Chau lo pille ese ataque Esta es la idea que... Y empieza a caer Pide pide mamma Mandar el avión ahí es muy importante porque daña a esos edificios y pille las tropas como siguen. Pille, pille avión. Creo que se meten todas ahí derechito y eso es lo que destruye. Y eso es lo que he estado haciendo. Así ya no me sacan la rabia cuando hacen estupideces. Si ves, por acá mando el transporte, ese es el descubierto de eso. Si es que las tropas no se van por allá. Las metas son importantes, ya funcionan bien con la actualización. Mire, dos metas se bajaron esos tanques. Si pilla que están los cosos afuera, ellos se salen, las tropas se salen, hay astrológicos de afuera. Yo creo que con los tanques también puedes implementar eso. Si ves como ya rompen para salirse. Ay no, en esa foto, huevon. Sabemos. Gracias.